El reglamento nacional de edificaciones recomienda de que debemos colocar siempre una columna tanto donde inicia como donde termina un mur, pero eso será aplicable a todos los casos. Por ejemplo en este caso, en esta parte de aquí yo tengo un closet. El closet solamente tiene un ancho de 50-60 centímetros en algunos casos. ¿Será necesario acaso yo colocar otra columna aquí por solamente esta mocheta pequeña? Para mí no sería necesario colocar una columna adicional para simplemente una mocheta de 50 centímetros que nace de un muro que ya está confinado. El objetivo principal de las columnetas es poder darle una estabilidad al muro que ante una fuerza externa provocada por un sismo o por el apoyo de un material o un mueble sobre el muro, este no se vaya a venir abajo. Es por eso que hay otras formas de poder construir un muro y que este muro se mantenga estable sin necesidad de columnetas y son con otro tipo de ladrillos. Si tú quieres saber un poco acerca de ese tipo de ladrillos y cómo se debe construir, házmela saber aquí en los comentarios para grabarte un video. Lo cierto es que este tipo de ladrillos no es tan comercial, pero va a depender de nosotros volverlo comercial porque nos va a facilitar la vida. Hacer una columneta no es sencillo porque debemos realizar el encofrado y el vaciado como si fuese una columna. Lo cierto es que sí debemos hacerlo por seguridad del proyecto, pero como te comento existen formas más sencillas de hacer muros estables y seguros. De repente para ti se hizo un poco tedioso entender dónde debemos colocar o ubicar una columneta. Si quieres que te detalle un poco más sobre dónde debes ubicar una columneta basado en un plano para poder entenderlo mejor, quizás pueda ser tema de una capacitación. Así que házmela saber aquí en los comentarios como capacitación de columnetas para poder desarrollarla en una capacitación virtual completamente gratis para todos ustedes. Esto ha sido todo por este video. Recuerda que puedes seguirme en todas las plataformas como Constructor Integra. Y si te gustó este contenido, te parece de valor, compártelo con tus colegas constructores. Conmigo será hasta un próximo video y recuerda Constructor, que ahora ubicar y colocar las columnetas en tu proyecto está en tus manos. Conmigo será hasta un próximo video.